Los detenidos en medio del operativo realizado por la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional fueron identificados como José Bonilla Pablino, Luis Alfredo Blanco, Manuel Espinal Hernández, Randy Manuel Santos, Saddam Hussein Almonte y José Luis Paulino, todos residentes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.